En el corte al 13 de julio, Jalisco llegó a 1.078 casos de dengue confirmados con prueba de laboratorio, lo cual es equivalente a 53% respecto a los indicadores de hace un mes, cuando empezó el crecimiento más acelerado de casos. La autoridad sanitaria en el estado considera que la etapa más fuerte del dengue está entre la semana 24 y la 29. Jalisco está en el primer lugar a nivel nacional en el número de casos de dengue, seguido por Veracruz, que tuvo un incremento de 846 a 919 casos, con un repunte de 8.6%. Son las dos entidades que rondan los 1.000 enfermos. En tercer lugar está Michoacán, que pasó de 318 a 431 casos en un mes, con un incremento de 35%. Este reporte incluye el número de fallecimientos. Hasta el momento Jalisco tiene un deceso, el caso de una mujer de 35 años residente de Tlaquepaque. Además, hay cuatro fallecimientos en estudio. En 2019, la entidad tuvo 108 muertes. Jalisco registró 6.204 casos probables, es decir, que tienen un diagnóstico pero no fueron confirmados con prueba de laboratorio. Con estas cifras se ubica en el primer lugar en el país. De los 1.078 enfermos que recibieron la prueba, 910 presentaron síntomas de dengue no grave, 116 con signos de alarma y 52 dengue grave. Los focos rojos hasta ahora en la entidad son Zapotitlán de Vadillo con 34 casos, seguido por Jocotepec con 161. En el semáforo aparecen en color ámbar los municipios de Chaluta de Montenegro y San Gabriel con 13 y 54 casos respectivamente. El resto del estado se mantiene en el color verde en el semáforo. Jalisco invirtió más en insecticidas el año pasado con 116 millones de pesos, pero quedó en primer lugar a nivel nacional. Este 2020 invertirá una cantidad similar con 111 millones de pesos y también va a la cabeza en personas infectadas con el virus que propaga el mosquito Aedes aegypti. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.